Buenos días a la provincia de Hermanas Mirabal y el país. En estos momentos todos sabemos que en esta Navidad, que es una Navidad diferente, distinta a las demás, las cuales nosotros debemos tomar todas las medidas necesarias que permitan que nosotros podamos continuar viviendo, porque todo va a depender de cada una de las personas. Creemos en el distanciamiento social, en el distanciamiento físico. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, son dos distanciamientos distintos. Es el cúmulo de personas que muchas veces se encuentran en la parte, en los restaurantes, en las actividades familiares. Hay que tratar de reducir la cantidad de personas que puedan reunirse. También debemos de utilizar la mascarilla, que no importa el lugar donde estemos, en la calle, en un negocio. Todo eso hay que comenzar a trabajar esa parte, que es una de las cosas que nosotros los dominicanos estamos bloqueando esa parte. Estamos no cumplir, no dar cumplimiento a lo que se está pidiendo por vía del gobierno y salud pública. Nosotros lo que queremos es que las personas tomen conciencia. La conciencia es una de las cosas que nosotros debemos de tomar cada uno de los dominicanos para así poder salvar la vida de nuestra familia y del país. Se entiende que es una época de celebración y el dominicano le gusta mucho su traguito. Después del segundo trago, la mascarilla va afuera. Reitéremele sobre el uso de la mascarilla, por favor. Mira, cuando hablamos del uso de la mascarilla, por eso se prohibió la venta de bebida alcohólica después de las 6 de la tarde. Porque eso es un momento, como lo dicen los médicos, el alcohol lo que hace muchas veces es que te deprime. Te pone alegre al principio, pero al final termina triste. Y termina haciendo cosas que no permite esta enfermedad, que nosotros estemos el contacto físico, la forma de hablar, del uso de la mascarilla. Entonces, eso es lo que está aumentando. Por eso es que se están haciendo tantas prohibiciones, porque nosotros no estamos cumpliendo con estas. Brevele, los puntos que tendrán ustedes para cuidar la ciudadanía. Bien, nosotros, la defensa civil, estamos trabajando en 4 puestos de carretera que vamos a estar apoyando lo que es la parte del 23. Después del mediodía de hoy, comenzamos en los puestos de carretera el 24, el 25 y el 27. ¿La ubicación de esos puestos? Esos puestos se encuentran, en estos momentos se van a instalar en la salida Moca, en la recta del Sanjón. Tenemos en Monteplata, Villa Tapia, el cruce de la Gina, en Villa Tapia y frente a Ciudad Modelo, en Tenares. Esos son los puestos, pero esa es la primera etapa a la que hablamos ahorita. Pero hay una segunda etapa que se va a trabajar el 30, 31 y primero, que son los días. Y luego, ya el día 7, que se va el último, ya que se va la salida de las personas que se van ya a la ciudad, a su pueblo. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando. Tenemos un personal de 45 personas que van a estar trabajando en los distintos, en los diferentes puestos. Y también vamos a trabajar en conjunto con las demás instituciones. Y el apoyo también logístico que queremos hablar con respecto a la gobernación, que nos ha estado apoyando el Ayuntamiento de Tenare, el Ayuntamiento de Salcedo. De igual forma, también la diputada Charlene Canaán, que ha estado también apoyándonos en estos trabajos. Y el nivel central. Todos sabemos que para poder montar estos operativos necesitamos la logística. Pero también necesitamos que las personas tomen conciencia. Muy bien. Te agradezco, Francisco. Gracias.